la proposición no de ley que figura como el punto número 5 del orden del día y pasamos al último punto del orden del día que figura como el número 1 en el orden del día hemos intentado salvar y hemos conseguido salvar el derecho de los distintos grupos la pluralidad de grupos de poder presentar sus iniciativas esta es la proposición no de ley sobre el control de los proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas el autor de la misma es el grupo parlamentario de Esquerra Republicana se han presentado dos enmiendas una del grupo popular y una de Podemos en Comú en Marea en primer lugar interviene para la defensa de la iniciativa la portadora del grupo de Esquerra Republicana la señora Surra por un tiempo máximo de 5 minutos primero que nada disculpas por haber llegado más tarde se me coincidieron unas cuantas cosas en el día de hoy y gracias por haberme permitido igual presentar la moción bueno el Estado español ha hecho negocio con la cooperación española desde sus orígenes no en vano cooperación en sus inicios dependía de la Secretaría de Estado en Comercio y aunque dejó de depender de esta Secretaría para pasar al Ministerio de Exteriores siguió haciendo negocio con la cooperación tanto a través de los créditos FAD como de los proyectos vinculados a las empresas españolas desde Esquerra Republicana de Cataluña no negamos la cooperación público-privada en los proyectos de cooperación pero creemos oportuno que este Parlamento controle si lo que priman en estos proyectos son los intereses de las empresas privadas o si son los intereses y el desarrollo de los territorios en que se implementan estos proyectos es por ello que presentamos una propuesta para que el gobierno español envíe un informe a esta comisión para poder realizar este control sobre la acción del gobierno esa es la presentación la moción ya la conocen es cortita listo gracias muchas gracias señora Surra y ahora pasamos a la defensa de las enmiendas empezando a las enmiendas y en primer lugar para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Chiquillo gracias señor presidente en nombre del Grupo Parlamentario Popular defiendo la enmienda que hemos presentado a la PNL presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana relativa a los proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas porque entendemos que en el fondo de la forma la iniciativa presentada por Esquerra pues no coincide ni en primer lugar ni con la realidad de la acción de cooperación donde la participación privada es fundamental y en ese sentido ese es el texto que hemos presentado porque consideramos que el informe anual de la comisión de cooperación que incluye esas operaciones pues se cumplen todos los requisitos todos los objetivos y todos los mandatos y sobre todo lo que marcan los planes de cooperación internacional donde se llama a esa participación privada entendemos que en los tres puntos de nuestra enmienda modifica y le da mayor consistencia mayor potencia a esta a esta iniciativa en la sensibilización de los consumidores y sobre todo que es importante involucrar a la empresa a la empresa privada pues en esos proyectos de cooperación que son marca España y que son en definitiva proyección internacional y sobre todo en esos indicadores internacionales que la presencia de España y de las iniciativas que en esta materia de corregir desigualdades crisis humanitarias y lucha contra la pobreza pues la presencia de España tiene que ser potente y que analice las participaciones de las empresas privadas por nada más que decir en dar por defendida esta enmienda de modificación porque tenemos que mejorar sustancialmente la propuesta inicial del grupo de Esquerra Republicana muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Chiquillo en nombre de Podemos en como en Marea tiene la palabra la señora Vera para defender la enmienda de este grupo muchas gracias señor presidente muchas gracias intentaré ser casi igual de breve que los compañeros que me han predecido bueno el grupo de parlamentario de Podemos en común Podem y en Marea va a apoyar esta propuesta de Esquerra Republicana sobre el control de los proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas lo vamos a hacer añadiendo un par de modificaciones solamente que creemos que suman y en ningún caso modifica lo que ellos proponen consideramos que es cierto y coincidimos plenamente en que es cierto que con el trágico recorte que venimos sufriendo desde el año 2009 en materia de cooperación internacional y a la vez con el aumento y el impulso de las alianzas públicos y privadas para la cooperación al desarrollo las empresas privadas cada vez han cobrado mayor importancia en la gestión de fondos públicos de cooperación y eso pues por desgracia y en desacuerdo con lo que comentaba el señor del Partido Popular a veces aunque esté bien pero hay otras veces que la salud de esas buenas intenciones y de esa solidaridad se puede poner en cuestión a falta de información oficial al respecto pues es complicado valorarlo entonces bueno creemos que esta propuesta es prácticamente de sentido común es determinar simplemente si en esos proyectos de cooperación en el que participan las empresas privadas hay algún tipo de interés comercial o de interés estratégico que ponga en duda precisamente pues esa salud y esas buenas intenciones en materia de cooperación por eso precisamente la semana pasada presentábamos una propuesta no de ley que tenía como objetivo crear un instrumento que fuese jurídicamente vinculante para que las empresas privadas y las transnacionales pues tengan la obligación de respetar los derechos humanos de los territorios donde se implantan ¿no? entonces pues creemos que bueno esta propuesta va un poco casi de la mano por tanto bueno pues vamos a apoyar esta iniciativa resumo para para ser igual de breve que ellos añadimos un par de puntos más uno de ellos tiene que ver con que creemos que es un dato de mucha importancia incluir en ese informe además de los datos que pide Esquerra Republicana introducir cuál es el aliamiento de esas empresas con los principios de eficacia de la ayuda y sus contribuciones a los objetivos del desarrollo sostenible y por último creemos que es importante también incluir qué reuniones qué consenso qué aval tienen estas empresas privadas estos proyectos para implementarse en los territorios tenemos en cuenta y damos por obvio que si una empresa quiere hacer un proyecto solidario en un territorio pues cuenta con el aval y con el consentimiento de la gente que vive en ese territorio nada más por lo demás vamos a apoyar esta iniciativa Muchas gracias señora Vera pasamos ahora al turno de portavoces de los grupos que me han presentado enmiendas Grupo Vasco gracias Grupo Catalán señor Capuzano Gracias señor presidente la iniciativa que nos plantea Esquerra Republicana aborda seguramente uno de los temas siempre más complejos y más difíciles en los debates de las políticas de cooperación al desarrollo como es la participación del sector privado en los mismos Nuestro grupo se aproxima a esta discusión intentando evitar dos tipos de prejuicios el prejuicio de aquellos que defienden que aquello que seguro que va a garantizar el desarrollo de los países es la inversión directa y una mayor presencia de las empresas privadas y que por tanto mira con desconfianza los impactos que tienen los flujos del ayudo oficial al desarrollo en el desarrollo de esos países y con el prejuicio de aquellos que consideran siempre que cualquier participación del sector privado está asociado a un proceso de neocolización de los países en vías de desarrollo nos parece que esos dos tipos de prejuicios están muy cargados de ideología y que no nos permiten entender en cualquier caso que por un lado no puede haber desarrollo y no pueden haber no pueden haber metas alcanzables de objetivos de desarrollo sostenible sin la participación del sector privado de una activa de un sector privado y eso no quiere decir también que seamos muy conscientes que cuando el sector privado se puede beneficiar de recursos vinculados al ayuda oficial al desarrollo debe asumir determinados principios y directrices o que si un gobierno decide de verdad incorporar en su agenda política el vínculo entre derechos humanos y empresas en su dimensión exterior pues acepta introducirse en una agenda siempre complicada y difícil algunos diputados hemos tenido ocasión de participar en algunas misiones en terreno buscando ese tipo de situaciones y todo siempre es muy complejo es difícil y que por tanto nos debe obligar a todos a acercarnos a este a esta temática con un cierto con un punto de prudencia intelectual al menos y con un cierto sentido de practicidad también en términos en términos políticos quiere decir apoyar la presencia de las empresas como factor que acompaña las políticas de desarrollo indiscutiblemente buscar esa coherencia con los principios de la eficacia de la ayuda indiscutiblemente demonizar el sector privado un error descumenado desde este punto de vista lo que estrictamente nos plantea la señora Sur es transparencia es información y por tanto desde este punto de vista esta iniciativa va a contar con nuestro con nuestro apoyo recordando y el presidente que quizás en la pasada legislatura creo recordar que hubo un grupo de trabajo o al menos en la mesa de portavoces de la convención de empresarial desarrollo se trabajó esta cuestión yo no recuerdo quizás la letrada nos lo pueda facilitar si se llegó a elaborar algún tipo de material algún tipo de conclusiones algún tipo de actas que se podrían distribuir al conjunto de los comisionados y que en esta materia seguramente no serían útiles para efectuar nuestros trabajos en esta hipotética legislatura gracias muchas gracias señor Campuzano tomamos nota de su sugerencia y vamos a hacernos con estos documentos y trasladarlos a los grupos parlamentarios para mejor gobierno e ilustración de esta materia que es objeto de discusión en esta proposición pasamos al grupo de ciudadanos en nombre del grupo de ciudadanos para fijar posición tiene la palabra el señor rodríguez muchas gracias señor presidente en relación con la pnl presentada por el grupo parlamentario izquierda republicana nos parece bien la iniciativa sobre el control de la participación de las empresas privadas en los proyectos de cooperación por tanto apoyaremos esta pnl sin embargo echamos en falta dejar constancia de un deseo de vincular a las empresas en tener una mayor responsabilidad social estatal y no solo corporativa en los lugares en que se encuentran implantadas y en donde se llevan a cabo pues su labor económica empresarial sobre todo en estos momentos de crisis muchas gracias señor presidente muchas gracias señor rodríguez vázquez en nombre del grupo de ciudadanos y finalmente para terminar este turno de portavoces tiene la palabra el señor Lamuá del grupo socialista gracias señor presidente estamos de acuerdo en la exposición de motivos y en la propuesta que expresa la pnl presentada por esquerra republicana es evidente que la introducción de las alianzas público-privadas representan oportunidades por un lado y también por otro unos ciertos riesgos por otro lado es también evidente y lo creemos que una de las lecciones que ha aprendido bien la política española de estos tiempos de crisis es que cualquier inversión cualquier participación económica pública debe ser evaluada y fiscalizada a partir de la consecución o no de los objetivos que se ha establecido para esa participación pero creemos que el problema real y entendemos que a pesar de que no sea el objetivo en esta pnl en concreto es como dicen en su exposición de motivos los espectaculares recortes que ha sufrido la cooperación española porque el problema real ha sido el recorte de un 70% del presupuesto global de ayuda a la cooperación y la negativa reiterada del Partido Popular en estos años de modificar los presupuestos para mejorar la partida destinada a la ayuda humanitaria por parte de España y estoy seguro que al grupo de Esquerra Republicana no les desconocida dicha situación puesto que en Cataluña se mantiene un recorte global en los últimos años de hasta un 80% del presupuesto en cooperación tal como denuncian periódicamente la Federación Catalana de ONG o la Agencia Catalana de la Cooperación agencia que el gobierno del cual ahora participan mantiene mínimos históricos de sus presupuestos y que lo denuncia reiteradamente en resumen por no alargarme totalmente de acuerdo con la PNL anunciar nuestro punto evidentemente favorable que se genere este informe anual que se den lugar a los procesos que propone el grupo de Esquerra Republicana que deberá dar lugar a la presentación de dicho informe y reiterar solo esto que compartimos también la preocupación que expresan por los recortes reiterados en materia de cooperación y estoy convencido que tanto en el Congreso ayudarán el grupo de Esquerra Republicana a que esto cambie pero no se olviden de su papel esencial como socio de gobierno en Cataluña y reviertan allí también los recortes en cooperación que son igual de graves que en el Estado aquí y allí en todo caso encontrarán a los grupos socialistas dispuestos a echarles una mano en esa batalla muchas gracias Muchas gracias señor Lamuá con su intervención terminamos el turno de portavoces y es el momento de preguntar a la señora Surra si acepta las enmiendas del grupo popular y del OIO del grupo Podemos en común en Marea si la del grupo popular no las aceptamos la del grupo Podemos si las incluimos en la muchas gracias pasamos pues al punto número seis del orden del día de la